Tu dijiste que me amaba y que morias por mi Pero ahora estoy sufriendo y me dejas aqui Si me dices que no, yo no puedo vivir Si yo te amaba tanto, ahora no estas aqui Conmigo jugaste, tu me abandonaste Mentirosa, tu falsante, conmigo jugaste Jugaste con mi amor, repite mi corazon Y cuando pienso en ti, cambia toda la razón Eros mi corazon, eros mi todo Era mi niña, era mi serie, yo te amaba con mi corazon Se partia, ella por ti, palpitaba dia a dia Yo te amaba rosa y que a mi mi amor se rompia Yo te amaba y tu no me comprendias Que te amabas por ti, yo amor, yo sentia Yo lo siento, lo siento, pero tengo que partir Tramar de tu mentira no la voy a permitir Tu unico destino fue mi vida destruir Sabiendo que te amaba, como pudiste mentir Y como puedo perdonarte si mi alma tu rompiste Dejando el corazón, acabado solo y triste Valorame no supiste, por canalla me perdiste Por canalla me perdiste Como puedo perdonarte si mi alma tu rompiste Dejando el corazón, acabado solo y triste Valorame no supiste, por canalla me perdiste Por canalla me perdiste Conmigo jugaste, tú me abandonaste Mentirosa, lupesante, conmigo jugaste Yo prefiero estar solo, que mal acompañado Tu amor no me conviene, no quiero estar a tu lado A mi tu esta me manda porque otra me ha gustado Fui de tu que me fallaste, pegándome el ocayo Ahora quiere volver conmigo, roba hombre con lo malo Cuando me llame el celu, de eso no harás culpado Porque ya no estoy en ti, lo más tengo apagado Lo más tengo apagado Déjame decirte que fuiste tú la que fallaste Y a pesar de todo, yo estoy aquí de fe con vida G, el emperador Daddy desde el lado G, Willy y el vencedor Haciendo una verdadera música Y otra cosa que tenemos que decirte Aquí ya no hay marchas atrás Tú te fuiste y me dejaste solo Eres mala Con el Daddy El vencedor Willy en el Swagger